Vamos a tener pacientes graves, vamos a tener pacientes en los hospitales, en las unidades de cuidado intensivo. Pero, afortunadamente, pues, Panamá ha vacunado a eso. Entonces, esas cosas deberíamos mencionarlas, deberíamos mencionar a la oposición. Y yo entiendo que las redes sociales quizás no influyen en la opinión pública. De hecho, ya yo cada vez que entro en Twitter pongo nada más una información docente y me salgo por ahí porque no quiero leer absolutamente nada. Esa es la recomendación que le hacemos. Hace bien. Hace bien. Esa es la recomendación. Hace bien.